Y continuando con más información señores, la lamentable noticia que ha estremecido aquí a nuestro pueblo San Francisco de Macorís y es que haya muerto al profesor de música, Rey Añil. Fue encontrado muerto la mañana de este viernes en el interior de su vivienda en la urbanización El Tejar de esta ciudad. El maestro de música y pianista Rey Añil, datos extraoficiales indican que el cadáver fue encontrado por sus familiares con una soga atada al cuello colgando de una viga, por lo que se presume que se trató de un suicidio. Por el momento se desconocen las razones de la fatídica decisión de quitarse la vida tomada por el destacado maestro. Añil, quien además aspiró a la senaduría de esta provincia de Duarte en una ocasión, era un destacado maestro de música y pianista reconocido por los diferentes sectores sociales, tanto a nivel local, nacional e internacional. Señores, es muy lamentable. Yo que conocía al maestro Rey Añil, porque yo viví un tiempo en la organización El Tejar y fuimos vecinos, una persona noble, una persona de buen corazón y lamentamos mucho todo el pueblo de San Francisco de Macorís y la pérdida a destiempo de Rey Añil. Es un músico con un empeño grandísimo en que los jóvenes estudiaran música y aprendieran lo que es la música y hoy nos enteramos de esta noticia muy lamentable. Muy lamentable, sí, la noticia de este músico artista de aquí de San Francisco, de lo que tiene que ver con la cultura y cómo se dice esta frase que se me fue. Bueno, lo que tiene que ver con la cultura del arte aquí en San Francisco de Macorís. Así que lamentable. No, y la ayuda que lo conoce, su más sordo trabajo dentro de aquí de San Francisco de Macorís ha sido en el centro de Bellas Artes, donde yo tuve la oportunidad, la maravillosa oportunidad de durar cinco años estudiando, gracias al piano y flauta por igual, en el cual es una persona en la que tú te inspiras en llegar hasta el nivel que llegó en la música, donde él te enseña de verdad a vivir lo que es música de verdad y la pasión con la que él la hacía también en todo ese tipo de actividades que lo invitaban. Y me acuerdo que hasta reglista también en canciones tipo las que le hicieron a Mamá Tinguar, a las hermanas Mirabal, en distintos géneros musicales, lamentable saber que llegó a esa situación. Se dice, me habían informado también que él tenía como una depresión, sufría de una depresión últimamente, no se sabe de qué, pero sabemos que es algo ya que sale de las manos, que es algo que es muy difícil de manejar. Y lamentablemente llegó a este punto, pero siempre lo vamos a recordar como un gran maestro, una gran persona, una persona muy influyente dentro de nosotros en San Francisco de Macorís. Así es, no, parte del folclore, esa era la palabra que no me salía, parte del folclore de Franco Macorísano. Así es. Es así, muy lamentable, muy lamentable la pérdida, paz a sus retos y nos unimos al dolor de la familia. Señores.